¡Sigue, sigue, sigue! ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! ¡Dice! ¡Sueva! ¡Dice, gracias, gracias, Pablo! ¡Dice gracias! ¡Dice el presidente, por supuesto! ¡El saludo para Pablo Regón! ¡La gente de Cultura del Centro Islepañada! ¡Para el señor Redibuján y toda su gente! ¡Gracias a los chicos de las reales del Litoral! ¡Los chicos de Airela Uno! ¡Muchísimas gracias! Si te preguntan por qué a ti volví, necesitas responder la verdad Diles, vengo a ti porque te amo, vengo a ti porque te quiero, estoy loco, vengo a ti Si mis amigos se volvieran a preguntar, ¿cómo fue que tú me aceptaste? Diles, vengo a ti porque te amo, vengo a ti porque te amo, vengo a ti porque te amo Si no hay día discutir hoy, en las noches nos amamos Y es que nuestras violencias acaban estando juntos en el mundo